Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo y esta vez va a ser un vídeo de outfits porque la verdad que tuvo súper buena acogida el vídeo que hice de outfits para navidad, para días de fiesta y para vestir Así que nada, hoy os traigo otro vídeo de outfits, pero esta vez son tres outfits no básicos es decir, con prendas que son más originales, con estampados, colores que no son los que solemos utilizar en el día a día o prendas básicas, sino diferentes para ir cambiando, porque al final lo fácil es hacer looks con básicos que también un día si queréis, perdón, podemos hacer un vídeo de eso porque yo soy una loca y una fan de los básicos y me encanta pero me apetecía pues eso, probar con estampados, colores y ideas diferentes y enseñaros pues tres ideas para dar un poquito la vuelta a esos días que nos apetece innovar un poco más Así que nada, espero que os guste y vamos a empezar Bueno, lo primero de todo, deciros que ya habéis visto que me acompaña mi querido amigo herpes porque llevo ya como, no sé, cuatro días así que me salió el herpes y claro, pues luego ya cuando se están curando se hace herida, tengo ahí una pedazo de herida del labio que estoy deseando que se me vaya pero bueno, espero que no se vea mucho El primer outfit es con un vestido, un vestido que es súper bonito, con un estampado llamativo, un color también diferente y es este de aquí, a ver si lo podéis ver Es este vestido de terciopelo en color verde botella, es súper súper bonito el color, la verdad que es una pasada y luego está todo estampado por lo que es la zona del escote, ambos lados y las mangas, que las mangas son mangas abullonadas con el estampado también de flores en un montón de colores y lo que es la... lo que va a la muñeca es con una goma más estrecha La verdad que me parece súper chulo, es un vestido muy bonito ahora para invierno que bueno, pues me pareció muy llamativo, muy original y diferente lleva aquí también lo que es la cuerda para atarla y hacerle un lazo y bueno, pues lo combine, que lo vais a ver luego en las imágenes, con medias negras tupidas porque yo en invierno solamente utilizo medias negras tupidas o de plumetik con puntitos o con algún así estampado que me guste pero no uso nunca jamás medias transparentes, o sea, nada El caso es que combine el vestido con unas medias tupidas y con unas botas altas, negras también en este caso planas, aunque dudé entre planas y con tacón porque la verdad que creo que con tacón también le pueden dar un rollo muy guay al final opté por lo cómodo, por lo que yo me pondría y me va a ir... me va a ir con más conmigo y yo sé de ir siempre, casi siempre en plano así que nada, opté por estas botas que tengo negras planas hasta por encima de la rodilla que son como de ante, de antelina, punta redonda pero luego la parte de la mitad hacia atrás son como en goma, ¿no? de mi ópera, no digamos la verdad que son súper cómodas, las tengo desde hace tres temporadas son de Stradivarius y me las he puesto muchísimo, muchísimo, muchísimo así que espero que me dure mucho tiempo más y si no ya tengo que ir pensando en unas sustitutas que eso es lo que más rabia me da de cuando encuentro alguna prenda o accesorio que me gusta mucho que cuando... claro, lo uso tanto que al final en algún momento tiene que llegar su fin y el encontrar un sustituto es súper difícil porque casi nunca encuentras con alguno que te convence igual que te convencía el original así que nada, espero que ese día tarde en llegar y ya por último el complemento que utilicé fue este bolso de mano pero que bueno, que también se puede llevar colgado con cadena dorado de pelo rosa que me parece que queda muy guay con lo que es el bordado del vestido que tiene un montón de colores y algunas de esas tonalidades es el rosa, el mismo rosa que el del bolso y así pues también un poco cambiaba no iba con el típico negro porque ya llevaba las medias y las botas en negro y llevaba... este bolso lo tengo hace un montón de tiempo también que bueno, compré unas rebajas por 5 euros creo que me costó así y me necesitaba mucho volverme la a poner así que nada, os voy a dejar el vídeo con las imágenes de cómo queda el look al completo el segundo look está compuesto de dos piezas, una falda y un jersey bueno, la falda tenía claro que iba a ser esta pero sí que tenía dudas entre la parte de arriba de hecho hice una encuesta en mi Instagram Stories que por cierto, si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí abajo por si queréis seguirme e ir viendo los looks que cuelgo y todas las cosillas por ahí y bueno, la falda la tenía clara entonces dudaba entre el jersey que os voy a enseñar ahora o una camiseta roja, rollo retro con una chupa de cuero y bueno, decidisteis al final por mayoría, aunque estuvo ahí muy empatado el jersey pero yo ya he advertido por mi Instagram que el otro look también me gustó un montón y como es un poquito más veraniego o primaveral cuando haga mejor tiempo, seguro, seguro que lo vais a ver por mi Instagram así que nada, la falda en cuestión es esta de lunares que es una falda, pues eso, muy rollo retro, ¿no? de cintura alta por encima, bueno, justo por la rodilla, digamos con mucho vuelo y además, cosa que descubrí después de ponérmela y de haber hecho el vídeo y todo cuando me la estaba quitando que lleva bolsillos a ambos lados, así que me gusta un montón la tela es bastante finita, pero creo que bueno, en invierno la podemos usar con una media tupida o incluso sin media si vas bien abrigada arriba, normalmente abajo no solemos tener tanto frío como os voy a enseñar yo en el look o si no en verano, pues claro, pues con tops, camisetas de manga corta de tirantes y con sandalias o zapatillas se cierra por detrás con cremallera y bueno, la verdad es que es súper, súper cómoda y me parece, vamos, que es una prenda versátil que aunque no sea un básico, digamos, porque no es algo liso o un básico que solemos usar en el día a día sí que creo que es un estampado y una prenda que se le puede dar mucha utilidad y luego lo combiné con este jersey en color lavanda, en color lila de mango, que es un jersey súper, súper gordito que ya no enseñé en un haul causó, pues eso, furor entre toda la gente en Instagram me preguntó un montón de gente por la referencia la verdad que yo nunca lo vi en la web y lo conseguí de, pues, de chiripa un día que entré a la tienda y me gustó así que nada, es de mango, no sé si todavía lo podéis conseguir y bueno, lo combiné con mis nuevas Vans en blanco que también os enseñé en mi Instagram Stories que es la primera vez que me compro unas Vans porque yo siempre he sido de usar Superga yo para las zapatillas soy un poco así irregular porque tengo el pie, para mi gusto, un poco grande, bastante gasto una talla 40 entonces las zapatillas es algo complicado porque enseguida me veo que me hacen el pie enorme entonces di con las Superga que son un modelo que, o sea, hay una marca que me gusta mucho yo sé que no me suelen hacer el pie excesivamente grande y que los modelos me gustan un montón pero la verdad que tenía que comprar unas zapatillas blancas y vi estas y bueno, la verdad que me encantan son súper cómodas y también sientan súper bien la verdad que lo hacen el pie de una grande son las Old School y lo combine con estas así que... bueno, y luego con mi bolso negro mi regalo de cumple de Marcos que bueno, la verdad que no me lo quito o sea, todo el mundo mi animo para mi Gabiki Marcos siempre me lo están diciendo que desde que me lo han regalado no me lo quito pero es que pega con todo y cómo me lo voy a quitar si es mi bolso deseado de mis sueños o sea, no me lo puedo quitar jamás así que nada, os dejo con las imágenes del look y el tercer y último look es otro vestido es un vestido complicado que la verdad no es mucho si enseñaroslo o añadirlo en este vídeo o no porque es un vestido que es un poco más primaveral veraniego sobre todo por la textura o sea, por el tejido del vestido pero bueno creo que los colores son muy otoñales invernales y que bueno pues fue como un desafío que le tuve que pedir consejo a mi amiga Becky que tuve que hacer un FaceTime en ese momento para que me ayudara un poco cómo combinarlo porque es un vestido que yo pues si media, si primavera o verano tendría claro cómo combinarlo pero que en invierno no sabía muy bien cómo hacerlo porque no quedaría bien o por lo menos para mi gusto con una media tupida negra entonces os lo enseño y me decís que os parece la combinación que hice el vestido en cuestión es este que es en color burdeo lleva también es muy rollo del estilo del otro con bordados en los laterales y en las mangas en color mostaza la manga también es bastante ancha pero no es abullonada sino que es así como acampanada y de media manga y luego lleva en lo que es el escote tres cordones que se atan para hacer enlace que es súper chulo la verdad que el efecto del escote es muy guay el vestido me parece súper chulo y lo mismo parece que para invierno pues si sabemos cómo combinarlo le podemos dar uso y luego en primavera y verano pues por supuesto con unas sandales unos botines camperos creo que puede quedar muy guay es así rollo oriental étnico y bueno pues la opción ganadora de cómo lo combine fue con mi bolso negro otra vez y con las botas altas planas que os he enseñado en el primer vestido de terciopelo pero sin medias de esta manera pues solamente se nos va a ver un poquito de piel digamos entre lo que acaba el vestido y empieza la bota y no tenemos que recurrir a la media tupida que no quedaba muy bien con este vestido pero sin pasar calor a frío yo el truque que hago o que utilizo para cuando hago esta combinación en invierno es decir por alguna falda algún vestido con bota alta y sin media debajo es ponerme unas calzas bastante gorditas debajo de las botas altas que me lleguen hasta por encima de la revilla no se llegan a ver porque no sobresalen por la bota pero toda esa zona que la mantiene super calentita y os puedo asegurar que no pasáis nada de frío o sea el trocito que se os va a ver de piel de verdad que no paséis frío también es que yo hablo de Valencia que no es que tengamos un frío excesivo y no podemos permitirnos la verdad decir que aquí hace frío pero bueno yo os digo mi experiencia y que si os atreveréis a probar esa combinación con alguna prenda pues que me que me digáis a ver qué tal porque a mí me funciona por lo menos veis entonces las calzas en cuestión que me suelo poner pues son estas por ejemplo que estas son tipo de leotardo son bastante gorditas o estas que son más finitas para cuando hace tanto frío que son más como de tejido de media digamos pero son de canalé y luego también tengo otras que son de de algodón que son como un entremedio entre estas que son tan finitas y estas de leotardo en color crema que son las que me puse ese día que es como pues es una tela de calcetín medio ni muy gordito ni muy fino y la verdad que me iba súper bien así que nada os dejo con el vídeo del look bueno todas las prendas que haya porque por ejemplo como os he comentado con el jersey no puedo dejaros el link porque no está en web nunca lo he llegado a ver así que todas las prendas de todas las cosas que pueda poneros las voy a dejar en la cajita de info vale y si quiero deciros que tanto los dos vestidos como la falda son de Shein que ya sabéis que es una marca una web de ropa china pero que es la que más me gusta de hecho en el un haul que hice que os lo dejo por aquí de lo que pedí versus lo que recibí de otra página china os comenté un poco que bueno que lo hice un poco pues para me gusta probar ¿no? ese tipo de páginas chinas porque creo que podemos encontrar clones muy guays de prendas de Inditex tipo Zara y todo esto de Mango a mejor precio o prendas originales para salernos un poco de lo que solemos ver en las tiendas típicas a las que vamos todas entonces creo que es una opción muy guay pero que también me gusta por eso probar diferentes webs porque te pueden sorprender algunas para bien o para mal entonces sí que os dije que por ejemplo yo con Shin llevo comprando en esta web hace un montón de tiempo y que es de momento mi favorita y la que más me gusta pedir porque la verdad que siempre las cosas que me llegan suelen ser de bastante buena calidad prácticamente iguales y no iguales a lo que yo veo en la web y no me llevo decepciones sí que puede ser que a lo mejor alguna vez no acepte con las tallas pero en cuanto a lo que es la prenda el tejido el producto la calidad no hay bastante o sea no hay decepción como me ha pasado en otras webs entonces yo por eso os lo digo también porque bueno yo de momento de todas las webs que he probado es la que más me gusta la que voy a seguir pidiendo porque me encanta creo que pues eso podemos encontrar prendas muy guays y bueno pues que si os atrevéis o no habéis comprado nunca en Sim os lo recomiendo 100% la verdad porque mi opinión y mi experiencia ha sido muy buena así que nada os lo voy a dejar todo en la cajita de info por si os apetece echar un vistazo y bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un montón el look que os haya dado ideas para crear esos outfits diferentes originales en días que queramos cambiar un poco y salirnos de lo básico así que nada dejadme en los comentarios que os ha parecido si os han gustado las combinaciones si alguna ya conocéis algún truco o vais a ponerlo en práctica que os he dado y nada que nos vemos en el próximo vídeo